Encorvado Pablo Nos encontramos con un post tuyo en X, donde sin pudor alguno, señalas y atacas a una joven creadora de contenido, Roro, por el simple hecho de colaborar con la asociación revuelta. Insinúas que su ayuda a los damnificados de la dana en Valencia tiene algún matiz oscuro, como si el simple hecho de involucrarse y ayudar de manera desinteresada fuera reprochable. Pero, ¿qué has hecho tú, que han movilizado tus xiringuitos, tus palmeros y, en general, la ultraizquierda de este país para los afectados? Porque mientras asociaciones como Revuelta han estado canalizando recursos, reuniendo voluntarios y recaudando fondos desde el primer minuto, la única ayuda que parece salir de tu círculo es un puñado de palabras vacías y dedos acusadores mientras te peinas la chepa a dos manos en tu puta casa. En lugar de aplaudir que una persona con visibilidad como Roro se anime a colaborar, prefieres lanzar un ataque condescendiente, como si su colaboración o su apoyo a la causa no fueran dignos de respeto. No puedo evitar preguntarme, ¿será porque Roro no ha estado en tu barén de concubinas políticas? ¿O quizás te molesta que ella se desmarque de tu ideología? Porque, a diferencia de algunas figuras que has rodeado de halagos, Roro es una joven que claramente se cuida, que sabe quiénes y no necesita el aplauso de la ultraizquierda para definir su valor. Parece que, en este caso, el problema no es tanto su colaboración con Revuelta, sino que, al contrario que muchas otras, Roro ha logrado mantener su autenticidad sin necesidad de comulgar con tu retórica. Tal vez, Pablo, te incomoda que Roro sea alguien que no solo no sigue tus dictados, sino que ha alcanzado una visibilidad con la que tú solo puedes soñar. Esta joven no necesita adoctrinar ni enarbolar discursos politizados para atraer audiencia, su autenticidad conecta con la gente. En contraste, tu canal de YouTube, por muy elaborado y profundo que pretenda ser, apenas alcanza la relevancia que ella logra con un simple post, más que nada, es que es basura. Mientras tú y tus palmeros necesitan estructura, apoyos y cobertura mediática para sostenerse, Roro llega a miles con solo ser ella misma. Por otro lado, siempre te has proclamado defensor del feminismo y de la igualdad, pero aquí estás, arremetiendo contra una joven que decide, libremente, a quién apoyar y cómo hacerlo. ¿Es esto lo que representa el feminismo que predicas, Pablo? Porque desde fuera, parece que tu feminismo solo aplica cuando las mujeres siguen tus ideales al pie de la letra. Y si no, no solo las criticas, sino que las señalas públicamente y las desacreditas. ¿Qué clase de sororidad es esa? ¿Es acaso feminista tu ataque hacia Roro solo porque ella no sigue la línea que dictas? Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. La sororidad real no entiende de ideologías políticas y mucho menos permite linchamientos públicos hacia mujeres que eligen pensar y actuar de forma independiente. La ayuda a los damnificados de la Dana no necesita etiquetas ideológicas y los habitantes de Valencia necesitan apoyo, no discursos. A diferencia de lo que parece ser tu concepto de solidaridad, Revuelta y sus colaboradores han hecho una diferencia en el terreno, sin esperar la aprobación de ninguna corriente política. Tu deber, si realmente deseas el bien social, cosa que dudo, debería ser aplaudir a quienes están trabajando para reconstruir lo perdido y no atacar a una joven que está aportando a su manera y sin meterse con nadie. Pero eso no te interesa en absoluto, como cuando formaste parte del gobierno, que extendiste el cáncer de tus ideas, acompañado de tu mujer. Pregunta a los violadores, que cuenta con muchos fans. De modo que, si de verdad quieres contribuir, en lugar de atacar a Roro, haz algo útil. Moviliza recursos, pon en marcha tus círculos, saca a tus palmeros de la retórica y lleva a tu entorno a hacer algo tangible por las personas. Las palabras y los discursos vacíos sobran, Pablo. Y si realmente te molesta que una chica joven como Roro esté logrando más impacto y alcance que tú, tal vez convenga que examines tus propias acciones y no las de aquellos que, día a día, aportan de verdad. Y si no, ten algo de dignidad, si es que sabes lo que es, y al menos, cierra esa cloaca que tienes por boca. Por cierto, Chepudo, ¿ya sabes cinco ciudades venezolanas? Atentamente. Yo. ¡Gracias! ¡Gracias!